Que me voy esta noche de ti Si me preguntas de a quien das como No mientas más y no digas que a mi A mi Tienes que amarte por muchas maneras Para que me desame de las que me das Porque no puedo vivir sin amor A mi Tienes que amarte por muchas maneras Sin importar el lugar y el adiós Porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi Que necesito calor A caudales Y los amores Todas las noches Iguales A que no mereces Solo pequeñes Que necesito calor Que necesito calor Que necesito calor Y a quien das tu amor No mientas más y no digas que a mi Que necesito calor 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 Que necesito calor